Vamos a ver el tema, se llama una amistad incondicional. Qué difícil es que una mujer sea amiga de una mujer. Dijo alguien por ahí, yo no. Alguien dijo eso y me llamó la atención. Y yo como a las cuatro de la tarde leí un versículo que llamó mi atención porque vi dos mujeres que eran muy buenas amigas. Y por ser muy buenas amigas estoy hablando de Ruth. No de mi hermana Ruth, sino de la Ruth que está escrita en el libro de Ruth. Hay una mujer llamada Ruth. Y su suegra se llamaba Noemí. Y si usted nunca ha leído la historia, me va a perdonar, pero necesita usted leerla en su casa. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Y vamos a hablar del libro de Ruth. Algunos dicen que el libro de Ruth lo escribió el profeta Samuel. El autor es desconocido. Pero lo importante del libro de Ruth es que el tema principal habla de la intervención soberana de Dios que trae redención a todas las almas que hay en este mundo. Palabra clave del libro de Ruth. Dios es Redentor y Él es Todo Poderoso. La historia inicia en los días en que gobernaban los jueces. Yo voy a hablar de este tema que yo quiero analizar con cada uno de los que están aquí. Gracias a Dios todavía no son ni 15 minutos para las 8. Solamente voy a poner un versículo clave para poder trabajar en base a ese versículo. Vamos a escuchar a Ruth abrir su boca y declarar una gran verdad. Una declaración impresionante que hay en la vida de cada uno de hombres y mujeres que han experimentado en verdad lo que significa el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna y el amor profundo de Dios de una manera sobrenatural. Escuchen la declaración, nos ponemos sobre nuestros pies capítulo número 1 del libro de Ruth versículo número 16. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Muchas gracias. Y leo la escritura como siempre lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo, mi pueblo, mi pueblo, mi Dios. Gracias. Tome su lugar si está en la mano. Gloria a Dios. Pido disculpas para los que no han leído el libro de Ruth. No puedo dar la explicación correcta porque pierdo el punto que quiero elaborar. Yo quiero elaborar esto. Esta es una declaración impresionante en la Biblia. Este libro de Ruth, si usted lo estudia, hermano, está muy pequeñito. Tiene solamente, usted va a ver en su casa cuatro capítulos. Pero si quiere entenderlo a cabalidad, hermano, léanlo en casa, pero despacito. El libro de Ruth nos habla, oiga, con atención porque vamos a ser dinámica. Va a haber mucho tiempo. Nos habla de mujer. Nos habla de piedad. Nos habla de paciencia. Y nos habla de humildad. Este libro también nos habla de lo que es trabajar duro, fuerte, un trabajo arduo. Este libro nos habla de la protección, la provisión y la soberanía de Dios. Este libro de Ruth nos enseña y nos alienta a confiar plenamente en Dios. En el libro de Ruth vemos una presentación de lo que es la vida humana. Hermanos, amados, pero lo más importante de todo es que en el libro de Ruth vemos el plan de redención. Hermano, hermano, amado, que sobresale de una manera muy especial a través de la intervención de Dios en la vida de Ruth. La cual, hermano, amado, Ruth nos enseña lo que es la redención. Porque Ruth era moabita, era maldita, era enemiga de este Dios del Israel, del Santo de Israel. Ella vivía en Moab. Ella tuvo una niñez, una juventud y una edad adulta horrorosa, llena de oscuridad, de dolor, de lágrimas y de idolatría. Pero, hermano, hermano, nos habla cómo viene Dios y la revive. Entonces, el libro de Ruth nos habla de la redención de Dios que es para todas las almas. Porque de moabita pasó a ser ella bendita. Hermano, 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 amado y extendió el Santo de Israel sus alas y la cubrió y la amó y la exaltó y la recompensó de una manera muy especial por esta declaración que Ruth hizo. Porque Ruth tenía corazón, yo quiero que piense en lo que vamos a compartir. La vida de Ruth nos enseña una amistad verdadera e incondicional. En la cual vemos el amor, la pasión, la fidelidad y la lealtad de Ruth, que era nuera de Noemí. Hermano, hermano, amado, me llama mucho la atención. Elimelec era el esposo de Noemí. Elimelec significa Dios es mi rey. Y la historia comienza diciéndonos que en un día, en los días en los que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Oiga esto. Hubo hambre en la tierra, hermano. Y un varón de Belén de Judá, llamado Elimelec, se fue huyendo del hambre. Elimelec, salió de Belén, que significa casa de pan. Hermano, y se fue a Moab. Entonces, se fue y se llevó a su esposa, Noemí. Recuerdas el nombre delimelec significa mi Dios es rey. Y Noemí, su esposa, tiene un nombre precioso, que significa placentera. Cuando la mujer está en la voluntad de Dios, cuando la mujer está en la presencia de Dios, cuando la mujer está en Belén, en la casa donde hay pan. La mujer tiene contentamiento, la mujer tiene paz, la mujer tiene gozo, la mujer tiene propósito, la mujer tiene identidad, la mujer tiene gozo, la mujer tiene hermano amado. Todo lo que las mujeres pueden tener, pero solamente en Belén. Recuerda, casa de pan, claro, está hablando de la iglesia de Belén. Es una figura, una representación. Pero me llamaba la atención que Dios empezó a tratar con Judá. ¿Quién es Judá? La tribu que alaba, la tribu que adora, la tribu que sirve a Dios. Dios empezó a tratar con ellos y trajo como un juicio correctivo, una hambruña, no había pan. Entonces, hermano amado, elimelec y Noemí cometieron el error de salirse de la casa de pan e irse a Moab. Y sabe donde había pan, pero es el error de Moab, era una campos. Dice ahí, hermano, campos de Moab, era una tierra maldita. Es como salir de la iglesia, hermano, e irse a un mundo. Entonces, vean qué impresionante, porque sale elimelec con su esposa Noemí. Noemí era placentera, Noemí tenía una sonrisa, Noemí tenía brillo, un mosto en su rostro. Estaba clara, ella tenía comunión, ella tenía relación, ella tenía a Dios, ella tenía a su esposo, ella tenía a sus hijos. ¿Qué más podía pedir Noemí? Pero cayó un juicio y le dijo el esposo, salgamos. Y se fueron a los campos de Moab y se quedaron allí. Los dos hijos de elimelec y Noemí. Es bien interesante los nombres, porque envían un mensaje poderoso. El primer hijo de ellos se llamaba Malón. Oiga el nombre. M-A-H-L-O-N, Malón. Ahí está la Biblia. Pero lo que me llama la atención es lo que significa el nombre de Malón. El mismo nombre lo dice. El nombre de él significa enfermo. O enfermizo. Cada rato se enfermaba. Hermano, fíjese bien, por favor, porque los hijos son los frutos de papá y de mamá. Y está hablando de genética. Entonces, hermano amado, tenía otro hijo que se llamaba Kelion. El cual significa débil. Defectuoso. Mira lo que significan los nombres de los dos hijos de elimelec y de Noemí. Me llama la atención poderosamente. Se van para los campos de Moab. Y sucede que Noemí, hermano, quedó viuda. El viuda porque se le mueve el Moab. Elimelec, el esposo. Entonces, pasan aproximadamente 10 años. Y los dos hijos de Noemí y de elimelec. Ellos se consiguieron dos novias. Lógicamente, Moabitas. Se casaron con ellas. Hermano, hicieron parentela. Y entonces, viene Noemí y se le mueve elimelec. Y 10 años después, hermano, una de las esposas de los hijos se llamaba Ruth. Y la otra se llamaba Orfa. Y dice usted, hermano amado, que el nombre de Ruth. Ruth, que interesante. Véanlo en la computadora. Léanlo en los diccionarios. Véanlo, hermano, por favor, donde quiera. Pero el nombre de Ruth significa algo muy interesante. Compañera. Ruth significa amiga. Ruth significa amistad. Ruth significa... Oigan el nombre de Ruth. Pero me llama mucho la atención. Porque tanto Ruth como Orfa. Eran mujeres de la tierra de Moab. Hermano, lugar donde elimelec y su familia habían llegado. Después de que cayó el juicio de la hambruna en Belén. Cuando salen ellos en viuda, no en mí, se muere elimelec. 10 años después quedaron viúdas. Tanto Ruth como Orfa. Oigan, por favor, a la placentera. A la que le amaba, a la que adoraba, a la que era feliz, a la que vivía la vida y todo le sonreía muy bien. De repente se le muere el esposo, se le muere su hijo primogénito y se le muere el otro y quedó. En Moab. Con dos nueras. Y usted sabe que el asunto de suegras y nueras no es una broma. Pero es muy bien conocido, hermano amado, que siempre hay diferencias y roces. Entonces, cuando queda primeramente viuda Noemí, 10 años empezó a llorar, empezó a sufrir. Y como estaba lejos del pan, estaba lejos de la casa de pan, lejos de la presencia del padre. Eso que tenía de placentera, de ungida, de servicial, de amigable, de bonita. Se empezó a alejar de ella y se empezó a amargar la vida. Bien amargada. Llegó el momento, hermano amado, que ella, Noemí, entiende y comprende que salió joven, llena de vida. Ahora era una mujer con canas, con arrugas, con amargura, enferma, que no encontraba la puerta porque se había alejado de la casa de pan y de la presencia del padre. Y el que se aleja de Dios se le va la luz. Lo arropan las tinieblas, viene la amargura, viene la opresión, viene la depresión, viene el diablo, vienen los demonios, viene la muerte. Hermano amado, y ahora Noemí entiende y comprende. Hermano, y voltea para atrás y dice, no, 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 no. Yo regreso a Belén. Y ella decide, Noemí, regresar a Belén porque era su tierra. Pero cuando empieza a caminar Noemí los diez años que había vivido en Moab, ella le había hablado a sus nuevas acerca de un Dios que se llamaba el Santo Israel, Jehová de los ejércitos, el Dios que había creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que ese Dios era lento para la ira y grande en misericordia. Que ese Dios era el único Dios. No ese Dios tan amaba y que era el Dios que era. Entonces Noemí tenía cultura. Noemí tenía historia. Noemí tenía doctrina. Noemí, más que todo lo que le mencioné, tenía testimonio. Cuando llegó las nuevas, miraron su rostro. Miraron que cocinaba. Miraron que era sendosa. Miraron que oraba. Miraron que tenía amor. Que tenía gracia. Misericordia. No tenía violencia. No tenía maldura. No tenía timieblas. No tenía nada de eso, hermano amado. Porque cuando una mujer se entrega completamente a Dios, se le sale Dios. Dios sale de adentro para afuera. Mujeres, remole al Señor. Y hombres, una ofrenda de palmas. Entonces las mujeres miraron a Dios. Y yo les asigné a Dios. ¿A quién? ¿A quién? Decide regresar a Belén. Y sus dos mueras le acompañan. Empiezan a caminar con ellas. Y entonces Noemí viene caminando y viene llorando y viene sufriendo. Ya envejecida. Ahora con amargura. Ahora, hermano, en una posición tremenda. Y cuando viene caminando con ellas, le dice. Hijas mías, ¿por qué vienen conmigo? No, hijas mías. Yo ya no puedo tener hijos. Sus hijos, sus esposos han muerto. Mejor váyanse. Yo lo que tengo es una gran amargura. Porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Abandoné a Dios y le di la espalda. Y por eso estoy en esta posición. Yo voy a Belén. Yo voy a Medio Oriente. Yo voy a Belén y me voy a encontrar con ese Dios. Dios, yo quiero el pan. Yo quiero la presencia. No importa lo que ha pasado. Todo lo que pergunto Dios me lo va a recuperar. Dios me dará de nuevo la paz. Dios me sanará. Dios me va a restaurar. Dios me va a levantar. Dios me voy a entregar a Dios. Dios me voy a amar. Dios me voy a heredar. Dios me voy a lavar. Dios me voy a servir. Ahora, a la de una mujer me quiero decir aquí. Gloria a Dios. Entonces, viene Noemí caminando. Y viene de un lado Orfa. Y del otro lado viene Orfa. Viene del lado izquierdo. Que es el lugar de la maldición. Hermano, la mano derecha del lado derecho. Viene Ruth caminando. Y dice que de repente se detienen. Y las dos alzaron su voz. Orfa representa a una cristiana que es almática. Que es carnal. Que está llena de amargura. Que está enferma. En su espíritu. En su alma. Y en su cuerpo. Hermano, pero Ruth representa a una mujer que entiende y comprende. Que hay un Dios que tiene poder para sanar el espíritu. Para sanar el alma. Y para sanar el cuerpo. No lo conoce, pero va a tomar decisiones. Y tiene fe. Y va a creer a ese. ¿Viene que alzaron la voz? Y lloraron. Las dos. Se acercó Orfa. La abrazó y le dio un beso. ¿Y sabe qué hizo Orfa? Lloró. Y regresó a Moab. Con sus dioses. A su tierra. Pero Ruth se quedó allí. Entonces el 9000 le dijo. Ve aquí. Tu cuñada. Se ha vuelto a su pueblo. Y a sus dioses. Vente. Vente tras ella. Vente. Y aquí es donde empieza la historia. Entonces abrió su boca. Y sacó una declaración poderosa. Que voy a trabajar 20 minutos. Y le dijo. Mira el testimonio que le había dado. Le dijo la mujer. No me ruegues que creje. Yo soy Ruth. Yo soy amiga. Yo soy hermana. Yo tomo decisiones. Yo me defino. Yo cuando amo, amo. Yo conozco el respeto. Yo conozco el respeto. Yo conozco los valores de la vida humana. Y eso que era Moabita. Pero que miraría Ruth en Noemí. Que le dijo. No me ruegues que te deje. Y me aparte de ti. Porque a donde quiera. Que tú fueres. Y me dio. Y donde quiera que vivieras. Viviré. Tu pan no será mi pan. Oigan lo último. Y tu día. Sufrirá. Y Dios. Ese Dios que tienes. Viva. Se siente. Es luz. Es vida. Es lo que yo necesito. Es ser bien. Esta declaración. Esta declaración. Esta declaración. Es muy. Poderosa. Esta declaración. Solamente las roots. Solamente las mujeres. Que Dios ha tocado. Y se les ha metido. Y las ha transformado. La pueden soltar con su boca. Esta declaración. Es un pacto. De amor. Esta declaración. Amados hermanos. Es un compromiso. Es un compromiso. Es un compromiso. Es un compromiso. Aleluya. Entonces. Es poderosa. Esta declaración. Es valiente. Es muy profunda. Perdón. Perdón. Esta declaración. Está llena de amor. Estoy hablando del amor de Dios. Dios. Es amor. Es amor. Está lleno. Dios. Viene. Amor. Y esta declaración. Está llena de amor. Yo veo a una mujer. Llena de pasión. Yo veo a una mujer. Hermano. Amado. Que está llena. De fidelidad. Le está diciendo. En las buenas. Y en las malas. Yo soy fiel. Yo soy leal. Yo estoy contigo. Yo veo a una declaración. De una mujer. Hermano. Esta declaración. Está llena. De fe. Tiene fe. Es una mujer. Es una mujer. Que tiene seguridad. Yo veo a una mujer. Sincera. Yo veo en ella. Hermano. La amistad. Incondicional. Que se había formado. Entre Ruth. Y Noemí. Hermano. Amado. Era tan fuerte. La amistad. La amistad. Incondicional. Por lo que Ruth. Miró en Noemí. Que era imposible. Que Noemí. Se deshiciera. Pero Ruth. Hermano. Amado. Veo en ella. Que no quería. Abandonar a Noemí. Le dice. No, 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 no. Tú tienes a Dios. No quiero ese Dios. No necesito ese Dios. Ese Dios. Es decir que la razón. Existir. A la vida humana. La vida es preciosa. Con ese Dios. Sin ese Dios. La vida sabe. A la razón. No sirve. La vida. Sin Dios. Por eso cuando yo miro. A Ruth. Ruth. No quería abandonar a Noemí. Y eso que el vínculo familiar. De suegra a nuera. Ya. No. Existía. Suegra murió su esposo. Ruth. Era libre de ir a donde quisiera. Y vivir como ella quisiera. Era libre de seguir su vida. Hermano amado. Ella ya no tenía Ruth. Ningún tipo de responsabilidad. Con Noemí. Más sin embargo. Yo veo a Ruth cuando abre su boca. Una enseñanza para hombres. Está bien. Y mujeres. Irraccionante. Irraccionante. Lo que ella. Estaba. Declarando. Es que estaba. Dispuesta. A seguir a Noemí. A seguir a Noemí. Amén. A donde quiera que Noemí fuera. Amén. Usted ha visto como se pegan los amigos con dinero en el mundo cuando uno tiene a Cristo. Como garpapatas. Se pegan a uno hermano. Se pegan a uno hermano. Pior si trae dinero o drogas o cualquier cosa. Yo soy tu cuate. Yo soy tu homie. Yo soy tu amigo. Que carnal. Que mira. Y a la hora de. Los balazos. Usted voltea. Hermano. Y no hay amigas. No hay hermano. No hay primo. Sin mi tía. El tío ya va como a cinco cuadras. Corre. Corre. Tiene la atención. Como es que Ruth estaba. Dice. Gloria a Dios. A seguir a Noemí. Sin importar el lugar. Fuera en un cerro. Tuviera techo. No tuviera. Si era frío. Hubiera pobreza. Hermano. Amado. Por favor. Lo importante para Ruth. Es que estuviera junta. Con Noemí. A eso se le llama. Amistad. Y. Condición. Nada. Nada. Impresionante. Aún. Esto me llama la atención. Estaba. Por favor. Déjenme asusto. Y me impacto. Estaba. Dispuesta. A convertir. Dice. A Israel. A Israel. Yo quiero que piense eso. Por favor. Estaba dispuesta. A convertirse. Al Dios de Israel. Y hacerlo. Tu Dios. Tu Dios. Será. Mi Dios. Tu Dios. Será. Mi Dios. Y acuérdense. Que era. No habita. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Tu Dios. Será Dios. Estoy dispuesta. A pagar el precio. Hermano. No con palabras. No, 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 no. Estoy. Dispuesta. A pagar el precio. O el sacrificio. Que yo tenga que hacer. Por ese. Dios. Perdón. ¿Hasta dónde estará usted dispuesto? O dispuesta. A ir. O a hacer. Por Dios. Perdón. Hombres y mujeres. No cualquiera. Cualquiera. No cualquiera. Está dispuesto. A hacer esto. A pagar un precio. No. Cualquiera. Está dispuesto. Pero creo que a mí me impacta. Que ella se está. Convirtiendo. De todo corazón. Al Dios. De Israel. Que mi nombre. Te acepto. Que creo. Mi vida. Ahora soy tuya. Ahora soy tuya. Tú eres mío. La soy de ti. Por favor. Lémosle a esa fe. Una ofrenda. De paz. Se está convirtiendo. De todo corazón. Al Dios de Israel. Estaba dejando. Y no estaba jovencita. Las creencias. Que ella tenía. Eran generación. Tras generación. Idolatría. Tenía tiniebla. Tenía maldición. Hermano. Tenía unos vínculos. Tremendos. Pero ella. Estaba. Dispuesta. A conocer. Personalmente. A ese Dios. De no de mí. Y debía servirle. Quería alabarlo. Quería alabarlo. Le estaba diciendo. Yo lo voy a servir. Mírese Dios. Con todo mi ser. Aleluya. Oiga. Una pregunta. ¿Será cierto. Que existen. Personas así. Como ella. ¿Será cierto. Que existen amigos. Sí. Amén. Sí. Plántese. Vaya. Que sí. Hay amigos. Un día. Un pastor. Vino a predicar. Y dijo. Una burrada. Aquí. Impresionante. Porque habíamos. Varios pastores. Dijo. Levanten la mano. Los pastores. Que tienen amigos. Y pues. Hermano. Que pastor. No va a tener amigos. Aunque sea. Los pastores. Tienen que ser un amigo. Si no. Tienen que ser. De las orejas. Pero. El lógico. Normal. Y natural. Que los seres humanos. Tenemos con quien platicar. Dialogar. Levantaron la mano. Las orejas. Y varios pastores. Levantaron la mano. ¿Tienen amigos? Amén. Sí. Yo siento muy amigos. Casi todos. Más faltó una o dos personas. El pueblo. Tienen amigos. Y todos. Levantaron la mano. Y se lo fue. El pastor. Y dijo. No. Exacto. Ustedes. Todos están mal. Porque el único amigo. Es Cristo. Hermano. Que burrada. La que dijo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña muchos pasajes. Que hay hombres y sinceros. Hermano. Hombres sinceros y honestos y genuinos. Que sí son amigos. Hay mujeres que sí son amigas. Usted se ha de recordar la amistad de Jonatán. ¿Con quién? A ver. Con David. David y Jonatán. Hermano. Amado. Tenían una amistad. Tan pura. Tan limpia. Tan sin sonar. Y hay amigos que están dispuestos. Aunque ponen la pistola. No corren. Sí. Jonatán. El hijo de Saúl. Entonces hermano. La Biblia. Nos dice. Que nuestro amigo por excelencia. Es Cristo Jesús. Pero también la Biblia nos enseña. Que los hijos de Dios. Podemos tener amigos. Mire. Es justo y necesario. Que entendamos una gran verdad. Que se debería de mover en todas las iglesias. Hermano. Nosotros como hijos de Dios. Nos necesitamos. Por eso la Biblia dice. Orar los unos por los otros. Dice. Soportar los unos a los otros. La Biblia dice. Hermano. Amado. Que nosotros. Deberíamos de tener una amistad. Como la de. Con Noemí. Porque somos redimidos. Porque somos redimidos. Con la misma sangre. Y tenemos al mismo Padre. Cuando una persona ama de esa manera. Otra persona. Está sembrando amor. En ella. Y cosecha amor. Se recuerda. Usted hermano. Amado. Cuando David. Cometió. Un pecado. De adulterio sexual. Se recuerda. Como se llamaba. El esposo. De Bechabé. ¿Cómo se llamaba? Urías. Y Urías. Fue más justo. Y era amigo. Porque regresó. De la guerra. Y en vez de irse a acostar. Con su mujer. Fue y se retiró. Al palacio. Y quiso sufrir. Como él. Hermano. Amado. Y con él. Y sentiré. Y dolor. Fue más justo. Urías. Que David. Hermano. Amado. Yo quiero decirle. Que en la Biblia. Hay muchas personas. Que son amigos. Oiga. Pero no queremos. Una amistad. Como la de Judas Iscariote. Que llega. Y da el beso. Y Jesús. Todavía le dice. Amigo. ¿Has venido a entregar. Al hijo del hombre. Con un beso. Sí. Entonces. Lo que nosotros. Queremos. Es entender. La necesidad. Que hay. En todas las iglesias. Cristianas. Hermano. Amado. De unirnos. De trabajar. Como hermanos. Y como hermanas. Y como un remanente. Y como un pueblo. Para la gloria. De Dios. Padre. Porque si nos andamos. Repeniendo. Y nos ponemos raros. Y extraños. Entre nosotros. Hermano. Algo está sucediendo. Que no es de Dios. Desde el diablo. La Biblia dice. Que usted y yo. Podemos ser. Amigos. Podemos hermano. Amarnos como Dios. Nos ha amado. Incondicionalmente. Que sí. Con defectos. Y virtudes. Porque somos seres humanos. Pero yo le pongo a dar un respeto. Usted a mí. Yo no ayudo. Usted me ayuda. Y el nombre del Señor. Es glorificado. Los que sean amigos de Dios. Son amigos míos. Le mande al Señor. Una ofrenda. De palmas. Amigos. Amigos. La más que dice la Biblia. Proverbio 17. ¿Vale? En todo tiempo. Amar. La Biblia dice. Que hay amigos. El amigo. Es más. Un amigo. Puede ser mejor que un hermano. En la carne. Amén. Y es como un hermano. Porque los hermanos. En vez de le dan la espalda a uno. Y en el momento de la necesidad. En el momento de la guerra. En el momento de la circunstan. En el momento de muchas cosas. A usted le dan la espalda. A mí me pueden dar la espalda. Pero el amigo. Ah, ah. El amigo no. El amigo le dice. Voy por ti. Voy por mí. Aquí estoy. Vea. En todo tiempo. Amar. El amigo. Y la amo. Como un hermano. ¿Cuándo? En tiempo. Ya pues ya. Usted a mí me necesita. Yo estoy hablando. Que primero yo sí. Pero humanamente. Yo no necesito. No puedo hacer la obra. Hermano. Pero oiga. Yo estoy leyendo. Que sí. Existen. Amigos. Yo estoy leyendo. Que usted y yo. Podemos construir. Una amistad incondicional. Amén. ¿Cuándo dicen. Amén a eso. Amén. ¿Usted cree. Que es. Una bendición. Que usted. Esté durmiendo. O tenga situaciones. Y tenga a alguien. Que le esté lanzando. Palabras. En la madrugada. Usted cree que es una bendición. En la noche. Que lo estén bendiciendo. Y levantando manos. Y me estando. Y deseando. Hermano. Por favor. Vea lo que dice la Biblia. La vida. Y de Noemí. Se durmieron. Se durmieron. ¿Saben por qué? Se durmieron así. ¿Saben por qué? Surgió ese tipo de amistad. Incondicional. Proverbios 18.24. El hombre que tiene amigos. ¿Usted quiere tener amigos? Sea amigo. Pero de verdad. De verdad. Sea amigo. El hombre que tiene amigos. Va a demostrarse. Amigo. Los tres. Amigos. Ahí están. Ahí están los tres amigos. Míralos. Míralos. Ahí está el primero. Ahí está el segundo. Y el tercero. Ahí también. Los tres amigos. Uno. Dos. Tres. Por favor. El hombre que tiene amigos. Va a demostrarse amigo. Yo no soy cavernícola. Ni soy Pedro Picapiedra. Yo estoy en el año 2018. Y la Biblia me dice. Que si Dios hermano amado. Ha ministrado. 19. Ya vean. Un poco un año ha pasado. Pero no como algunos que se fueron hasta el año 2000. ¿Qué? 1900. 1900. Los de la vigilia han de recordar lo que estoy diciendo. Y amigo. Perdón. Lea esto. Y amigo. Hay más unidad. Y a un hermano. Hay que interpretar correctamente. Yo conocí a una persona que dio un testimonio poderoso en una reunión de ministros. No entraba el que no fuera pastor. Hermano. Y el tema. Para comenzar se llamó la administración legal. Y como a la hora 45 minutos. Dieron la oportunidad. Antes de ministrar pastores a pastores y unir testimonios. ¿Sabe? Se ministró una hermana esposa de un siervo. Que venía de otro país. Y que había sido invitada. Pero era esposa de un pastor. Y ella fue. Y por haber ido. Yo no sé cómo la dejar de entrar. Porque no entraba nomás que pastores. O pastores con sus esposas. Pero ella entró. Y ella testificó. Que ella no sabe ni cómo ni a qué horas ni cuándo. Empezó el hombre tanto ocuparse de la obra. Que se olvidó del señor de la obra. Y es tan fuerte tener una obra bajo los hombros. Y tener familia. Y trabajar secularmente. El hombre la empezó a despidar. Y se apartó. Y cuando ellos se casaron eran amigos. Muy amigos. Y la amistad. Ella empezó con la necesidad. De tener la amistad con él. A donde se iba a cortar el peco. A hablar cada mes. O cada tres semanas. O mes y medio que iba a cortarse el peco. Empezó a platicar con la persona. Que le cortaba el peco. Y la hizo. Muy buen amigo. Era un homosexual. Profesional. Que le cortaba el pelo. Nada más que era homosexual. Y le escuchaba. Y manita no te preocupes. Y tú sabes que yo sé. Le prestaba el oído. Y ella se empezó. A ministrar con él. Y se lo hizo su amigo. Y la escuchó. Seis meses. Siete meses. Ocho meses. Nueve meses. Casi el año. Y antes del año. Terminó con él en la cama. Hermano. Le dio testimonio. Porque no sabe. Ni cómo. Ni cuándo. Ni a qué horas. Le envolvió. Con una magia. Decía ella. Un poder. Una palabrería. Una cosa. Hermano. Le dio cuando. Reaccionó. Estaba en la cama. Con él. Oiga. Bendito Dios. Que era un ministro. Y el hogar. No se deshizo. Porque había familia. Y no quería Dios. Que terminara una maldición. Ni que se perdiera ella. Ni él. Lógicamente. Que ministraron su alma. Y entraron en un proceso. De restauración. Pero oiga. Hay hermanos y hermanas. Que tienen amigos. Con su comadre. Con su compadre. Con su vecino. Con el mecánico. Con el de la tienda. Y aquí en la iglesia. Dios te bendiga. Y de aquí. A la iglesia. Y mi hermano. Ni la mano. Así la puntito. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y allá van. Y se ministran. Con otras personas. Qué error. Tan garrafal. Y tan terrible. Hermano. Amado. Entre los matrimonios. No debe haber secretos. La ropa sucia. Se lava en casa. Ahí debe de haber comunicación. Gracia. Lisericordia. Hermano. Amado. Por favor. El mejor amigo de ella. Tengo que ser yo. Mi mejor confidente. Tiene que ser ella. Los hijos. Tienen que estar. Unidos a los padres. Y entender. Hermano. Que la amistad. Genuina. Real. Y verdadera. Viene de Dios. Y que nosotros. En vez de andar. Con otra gente. De amigos. Deberíamos. De unirnos. Y mire. Lo que hicieron. Solamente. Hermano. Ruth y Noemí. Dos mujeres. Que se dieron la mano. Y que le dijeron. Amiga. Amiga. Incondicionalmente. Tu Dios. Es mi Dios. Y vámonos. Va a ver. Va a ver lo que sucedió. Va a ver usted. Lo que sucedió. Con dos. Personas. Que tuvieron. Una amistad. Incondicional. La amistad. Incondicional. Entre Ruth. Y Noemí. Se fortaleció. ¿Saben dónde? En la adversidad. Aleluya. Porque Ruth. Empezó a trabajar. En el campo. Hermano. Recogiendo espigas. Era el campo de voz. Y Ruth. Trabajaba. De sol. A sol. Fuertemente. Y supervisada. Por Noemí. Oiga. La adversidad. Los problemas. La necesidad. Física. De tener que comer. Y de que vivir. Y tener una fuente. De ingresos. Se fortaleció. Poderosamente. Hermano. Y se estructuró. Entre. Noemí. Y Ruth. Porque lo que querían. Era estar juntas. Era alabar. Y adorar a Dios. Hermano amado. Siempre. Ruth. Al lado de Noemí. Vivía con ella. Por favor. Imagínense. Que de Moab. Es aquí. Al otro lado. Y las dos. Llegaron de Moab. Tomadas de la mano. En amarguras. En tieblas. Y cuando entró. A Belén. Dijeron todo. Miren. Ya llegó. Noemí. Y Noemí. Dijo. Momento. No me llamen. Noemí. Sino llamarme. Mara. Que quiere decir amargura. Porque el Todopoderoso. Me ha puesto. En amargura. Y ha dado testimonio. Contra mí. El Todopoderoso. Me ha afligido. Le di la espalda. A la casa de Pan. Y me importó. En comino su presencia. Y me fui. Y se volvió contra mí. Me fui con las manos llenas. Y él. Me volvió. Con las manos. Vacías. Y me ha afligido. Llámenme. Mara. Y cuando la vieron. Dijeron. Pero viene con una Moabita. De los campos de Moab. Entonces. Vemos nosotros. Que Dios. Empezó a trabajar. En la vida de ellas. Porque las vieron juntas. Hermanos. Se tomaron de la mano. Venían de Moab. Y llegaron a Belén. Y empezaron. Desde abajo. Hermana. Noemí. Vámonos. Recio. Vamos a buscar a Dios. Vamos a romper. Venimos enfermas. Dios nos va a sanar. Dios nos va a restaurar. Dios nos va a restaurar. Y rectificar. Él nos va a exaltar. Él nos va a usar. Y le dijo. Y se tomaron de la mano. Y como Ruth estaba más joven. Se fue a trabajar. Empezó a trabajar en el campo. Y recogía espigas. Un trabajo eficiente. Era honesta. Estaba comprometida. No se iba a ningún otro campo. En el campo que le había establecido. Su Dios. Jehová de los ejércitos. Bajo la soberanía. Y la providencia divina. Ella era una mujer de orden. Estaba en un campo. En una iglesia. En un ministerio. Era fiel a Dios. Y hermano. A vos. Usted va a ver ahorita. Los que han leído la historia. Ya lo saben. Hermano. Por haber sido fiel. Por ser una mujer de palabra. Por ser íntegra. Por tener fe. Por ser amiga incondicional. Y trabajadora. Se comprometió. Y empezó a sudar. Y a ser obediente. Sin darse cuenta. Que vos. La estaba vigilando. Y la iba a redimir. Le iba a extender el manto. La iba a redimir. Pero fue uno más joven. Llegó y se puso bajo las instrucciones. De Noemí. Noemí. Tú eres mayor. Tú conoces a Dios. Yo empiezo. ¿Qué hago? Le empezó a dar instrucciones. Le dio dirección. Y le dio confianza. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hermano amado. Lo que sucedió. Es que la instruyó. La capacitó. La adiestró. Le dijo. ¿Cómo? ¿Y dónde? Trabajar. Y encontrar el sustento. Que las dos necesitaban. Y que Dios estaba en el asunto. Y que ellas dos. Iban a encontrar a el hebreo. Era Boaz. Era un judío. Era un hombre que iba a hacer arreglos legales. Le iba a tener su manto. Y la iba a redimir. Y le iba a arrancar toda maldición. Y la iba a exaltar. Y se iba a casar con ella. Hermano amado. Esta historia. Ella veanla en casa. Porque lo que hizo. Es que. Ella entendió. No, en mi que hoy. Yo le encuentro de vos. ¿Cómo? Boaz. Y le dijo. Va en la era. Y se me mete en la madrugada. A sus pies. No se me vaya a acostar al lado de él. Para que no la confunda. Con una mamera. Con una prostituta. A los pies. Para que la redima. Hermano. Y le extienda su manto. Espero que usted haya leído el libro de Ruth. Porque si no. Ha leído el libro de Ruth. Difícilmente. Me va. A entender. Lo que estoy tratando. De elaborar. O de llevar una. Secuencia. Entonces. Boaz. Vino. Dios. Trazó un plan. Para que Boaz. Se casara con Ruth. Y se llevó a cabo. Todos los procesos. Ilegales. De una redención. De acuerdo a la cultura hebrea. Que Boaz. Era el pariente más. Cercano. Vino. Y redimió. A Ruth. Así que. Se casan. Y de esa unión. Nació. Un hijo. Y el hijo que nació de ellos. Se llamó. Obed. Guau. Pero quien fue Obed. El abuelo. Del rey. David. Entonces. Rod. Hermano. Moabita. Fue la. Bisabuela. De David. Y por lo tanto. Ella estaba. En el linaje. En la. Geneología. De Cristo. Jesús. El libro de Mateo. Lo menciona hermano. Oiga. Hasta donde llegó. La amistad incondicional. La fe. La entrega. De una mujer. Que amaba. A otra mujer. Porque miró. El testimonio. Hermano. Amado. Vea. Por favor. Del linaje. Mismo. De nuestro. Señor. Jesucristo. Jesús. Vino. De Ruth. Es maravilloso. Ver como Dios. Premió. Y honró. La amistad. Incondicional. El amor. De Ruth. Lo exaltó. Dios. La entrega. De esta mujer. Hizo que ella. Fuera. Parte. Del linaje. Del Mesías. De Israel. De Manuel. De Jesús. El Cristo. El Cordero. De Dios. Que preciosa. Recompensa. De Dios. A Ruth. Y a Noemí. Por haber. Ellas. Dos. Haberse tomado. De la mano. Y pensaba. Que Dios. Podía. Hacer algo. Con dos. Mujeres. Si Dios. Pudo. Hacer algo. Con dos. Mujeres. Usted. Se imagina. Con diez. Usted. Se imagina. Con dos. Mujeres. Pero así. Hermano. Así. Unidas. Las mujeres. Póngale. Que en la iglesia. Hay quince. Mujeres. Usted. Se imagina. Que las quince. Hicieran fuerte. Se abrazaran. Oraran. Platicaran. Se hicieran amigas. Tuvieran una misma mente. Un mismo espíritu. Y un mismo. Ellas dos. Jamás se imaginaron. Ni pensaron. Que Dios. Pudiera. Hacer algo. Tan grande. Por una amistad. Incondicional. Dios. Ya lo tenía. Todo planificado. Todo lo tenía. Planificado. Dios. Permitió. Todo lo que pasó. En las vidas. De las dos. Mujeres. Para que Dios. Cumpliera. En ellas dos. Sus. Planes. Y sus propósitos. Amén. Usted. Se imagina. Quince. Mujeres. Unidas. Orando. Hermano. Señor. Amistad. No hay. Amistad. Incondicional. No hay puente. No hay. ¿Por qué? Familia. Trabajo. Responsabilidades. Muchas cosas. Pero no hay. Una amistad. Incondicional. No hay un culto. Donde las damas. Puedan. Manifestar. En su creación. De mujer. Todo el potencial. Toda la plenitud. Toda la identidad. Que Dios. Ha derramado. Sobre la vida de ellas. Cuando las redimió. Las perdonó. De dónde venía Ruth. De dónde vienen las mujeres. Cuando yo veo. Que las mujeres. Se repelen. Yo veo. Miradas. Yo veo. Hermano. Alejamientos. Yo veo que no hay puente. Yo veo cosas en el espíritu. Me doy cuenta. Y entiendo que es lógico. Normal y natural. Porque a cada una. La sacó Dios. De un mundo. Impresionante. Es un mundo. Cómo la van a entender. Comprender. La van a incondicionalmente. La mujer. Que ha sido herida. Está en guardia. Está en guardia. No hace cuenta. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y acá. Y acá. Y ya estufa. Y hermano. Y ya. Pero oiga. Me llama. La atención. Porque hay. Mujeres. Que tienen años. Congregándose aquí. Aquí. Y necesitamos. A gritos. Yo le he rogado. Tampoco me voy a poner de rodillas. Y a llorar. Tampoco. Pero le he rogado. A las mujeres. Que si por favor. Me podrían ayudar. A orar. Los domingos. Treinta minutos. Hermanos. Se imagina. En los cultos. La mayoría. De las iglesias. De asamblea. De Dios. Llamada. Final. El límite. Muchos lugares. El culto. Empieza a las ocho. Entonces. Te tienen que levantar a las seis. Para bañarse. Desayunar. Arreglar la familia. Ir al culto. Porque a las ocho. Ya están. En el servicio. Pero se imagina. A las once. Todavía a las once. Cuarenta y cinco. En veces entra la gente. Mujeres. En veces entran. Hombres y mujeres. Hermanos. A las once y media. Once. Cuarenta y cinco. Al culto. No puedo ponerles perdón. No puedo. Hermano. Amado. Tener. Amistad incondicional. Y hacer puente. Y entender la necesidad. Aquí hay mujeres. Que ahorita. Aman en Moab. Aquí hay mujeres. Ahorita. Que están siendo afligidas. Y están con las manos vacías. Y ya les quitaron lo placentero. Hermano. Y las están. Afligiendo. Y atormentando. Hay mujeres. Hemos dialogado. José. Casos. Intercesión. Intervención. Hermano. Y en la brecha. Y clamando. Y llorando. Porque sabe que. Hermano. Amado. Miren las mujeres. Cuando falta una mujer. Una semana. Dos. Tres. Cuatro. Que se ausenta. No crean que lo hacen por gusto. Hay necesidades. Pero hay mujeres. Que tienen nivel. Hermano. De muchos años. En el evangelio. Pero si no puede. Ni con ella misma. Entonces. Cómo va a poder hacer cuenta. Y ser amiga incondicional. No lo hay. Hay una necesidad. De las mujeres aquí. Qué bonito. Que todas las mujeres. A las diez de la mañana. Estuvieran en un cuarto. Sentadas. Tomadas de la mano. Sin decir nada. Nada más orando. Y permitiendo que Dios las llenara. Y se abrazara. Y llamaran por el pobre pastor. Por los hombres. Por los hijos. Por las almas. Por el culto. Qué tremendo. Las mujeres pueden encender aquí. Un avivamiento impresionante. Y terrible. Miren lo que hizo Dios. Solo con dos. Con dos. Qué podrá hacer Dios. Con quince. Pero así. Esposos y varones. Ustedes. Ustedes creen. Que Dios puede hacer. Algo sobrenatural. Y poderoso. En la unión de buenas mujeres. ¿Cuántos lo creen? ¿Se imagina? Venga. Se puede hacer a las diez de la mañana. Venga. Yo las necesito. Hermano. Porque sabe qué. Cuando yo veo a. A Noemí. Y cuando yo veo. A Ruth. Hermano amado. Lo que Dios tenía. Planificado. En su soberanía. Dios iba a cumplir. Planes. Y propósitos. Vemos. Hermano amado. Que Dios iba a utilizar. Un instrumento. Llamado Noemí. Y a un instrumento. Llamado. Vinieron de la mano. Cuando llegaron a Belén. Wow. Ese Dios. Se sombró en el cielo. Y empezó. A sanar. ¿Sabe por qué no hay? El puente. Y eso. Porque las mujeres están enfermas. Empezó Dios a sanarlas. Interiormente. Empezó Dios a sanar. Y a restaurar su alma. Y empezó Dios. A devolverles a las dos. La identidad. Identidad de hermanas. De hijas. La amistad incondicional. Que las dos. Necesitaban. Hermano amado. Oiga. Era profundo. Lo que estaba sucediendo. Porque cuando salió. Noemí de Belén. Hermano. Salió llena de Dios. Y cuando vino. Vino llena. Y llena de abandura. Entonces Dios. Iba a meter la mano. Así. Literalmente. Hermano. Haga de cuenta. Que esta es la vida. De Noemí. Y Dios iba a meter la mano. Así. Iba a arrancar. De raíz. Toda planta. Dijo Jesús. Que mi padre no plantó. Será arrancada. Arrancada. Y Dios le arrancó. Toda la amargura. Y Dios trató. De tal manera. Con Noemí. Y con Ruth. Que le voy a enseñar. Un versículo. Libro de Ruth. Capítulo 4. Por favor. Yo quiero que usted. Considere esto. Miren. Y las mujeres. Decían a Noemí. Loado. O sea. Bendito. Sea Jehová. Oiga lo que le decían a Noemí. Dios le arrancó la amargura. Le devolvió el brillo. Le devolvió el rostro hermoso. La paz. El amor. Le decían. Bendito sea Jehová. Que hizo que no te faltase. Hoy. Pariente. Hoy no hay pariente. Cuyo nombre. Será. Celebrado. En Israel. Dios estaba saltando de gozo. Por la amistad. De Ruth. Y Noemí. Siguiente verso. Oiga lo que hizo Dios. A través del niño. Oiga lo que hizo con ella. El cual será. Restaurador. De tu alma. Óigame. Óigame por favor. Y sustentará. Tu vejez. O sea. Si estamos ahorita. Cuando ya tengamos. Carnas. Y las mujeres. Ten bien alzanitas. Miren lo que usa Dios. Niños. Seres humanos. Hombres y mujeres. Hermano. Que nos necesitamos. Tú es tu muera. Que te ama. O hija. No. Las mujeres. Que aman a Dios. Como Ruth. Tienen que dar. Frutos espirituales. Hermano. La mujer. Que no tenga. Frutos espirituales. Déjeme. Gritarlo. Aunque se enoje. Todo lo demás. Es puro barullo. Bla. 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 Ruin. Si no hay frutos. De Dios en las mujeres. Gloria a Dios. Cuentos de la abuelita. Es una religión más. La cristianidad. Los hombres y las mujeres de Dios. Tenemos la responsabilidad. De dar de gracia. Lo que de gracia hemos recibido. No puede ser que Dios venga. Hagan hacerlo. Hermano. Salve a alguien. Lo perdone. Lo nivele. Lo restaure. Y no se manifieste. El fruto de Dios. Nosotros somos templo y morada. Del Espíritu Santo. Nosotros estamos embarazados. Los que decimos que tenemos a Dios. Dios es amor. Y si nosotros no manifestamos eso. Perdón. Hay problemas. Hay conflictos horrorosos. Yo a muchas mujeres de Dios. Les digo. Busque ayuda. Si quieren con otro pastor. Otra iglesia. Lo que quieran. Pero no permanezcan así. Nosotros no estamos muertos. Hermano. El Dios que nosotros tenemos. Es un Dios de luz. De vida. De gozo. El reino de los cielos. Consiste en paz. Y gozo. En el Espíritu Santo. De Dios. Nueva del Señor. Una ofrenda de palma. Así dice. Si no es eso. Uff. Permítame. Decirle. La amistad. Incondicional. Derrota. Un amor. Un caliente. Un respeto. Una fe. Una lealtad. Una lealtad. Un amor. Sincero. Una amistad. Confiable. Que las dos. Necesitaban. Perdón. Sin egoísmo. Sin hipocresía. Sin fingimiento. Dios te ha ido. No. Recuerda. Las dos. Venían enfermas. Dañadas. Y las dos. Entendieron. Que la mano de Dios. Estaba. Con ellas. Y Rú. Dejó. Por amor. Y. Dios. A Jehová. Por más. Y. A Jehová. Se sacrificó. Se imaginan. Lo que es trabajar. Para una mujer. De sola a sola. En el campo. Más de doce horas. Hermano. Trabajó. Se sacrificó. Esto que hizo Rú. Es la figura de Cristo Jesús. Extendiendo sus brazos. En la cruz del Calvario. Y llevando la cruz. Con una sonrisa. Y diciendo. En la cruz del Calvario. Consumado. Es. Dejó todo por amor. Y dio su vida. En su sacrificio. Por mí. Para restaurarme. Para sanarme. Para levantarme. Y rescatarme. Del pecado. Y de la muerte. Último verso. No. Es que este verso. Proverbios 17.9. ¿Sí? Porque creo que le puse el ejemplo. De la mujer que se administraba. Bla, 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 bla. El que cubre la falta. Busca amistad. Cuando usted vea un error. Bendiga. Páselo por alto. Vea. Que yo soy un paso de barrio. Y tengo rajaduras. Vea lo bueno que hay en mí. Y yo veo lo bueno que hay en usted. Bendígame. Yo lo bendigo. Ore por mí. Y oro por usted. Y eso. Día un mensaje a Dios. Y nos une. Hermano. De verdad. Quiero decirle. Que el mes de diciembre. Ha sido un mes impresionantemente. Fuerte. Y terrible. En todas las áreas. Este mes. Más el que la divulga. ¿De qué habla? No aquí. Pongo el micrófono preguntó. Amén. Todos se entenderon. Amén. Y salen. No. Aquí. Y de esto. No de otro tema. Oiga. El que la divulga. Miren las entrañas. Aparta de la vida. Hermano. Dios. Es el único que puede sanar. Y restaurar. Todas las cosas. En nuestras vidas. Cuando nosotros estamos dispuestos. A amarlo. Y a entregarnos a él. Entonces Dios nos va a sanar. Nos va a restaurar. Oiga esto. Y nos va a usar de una manera. Muy. No. Es que sea. La obra de Dios. Necesita obreros. Gente. Que quiera. Saludirse. Levantarse. Y decir. Al igual que Dios. Y quiero trabajar. Quiero pagar el precio. Pastor. Muchísimas. Quiero hacer la obra del Padre. Hermano. A gritos. A gritos. Yo necesito. Hombres. Y mujeres. Que muestren. El amor. Eterno de Dios. E incondicional. Porque para algo. Fuimos. Redimidos. Y comprados. A presión. De sangre. Dejemos fluir. El amor de Dios. A través de nuestras vidas. Por medio de una amistad. Incondicional. Yo necesito. A gritos. Hombres y mujeres. Perdón. Nunca. Perfectos. Porque no lo existe. Nadie. Que tenga nada más. Una actitud. Y una disposición. Y diga. Chego. Ven aquí. Queremos trabajar contigo. Le podríamos regalar. La última ofrenda. Para Dios.